Sigan la gozadera, señoras y señores, esto es para ustedes, gócenla, gócenla con sabor, y dicen, ¡guérenla! Sigan la gozadera, señoras y señores, gócenla con sabor, y dicen, ¡guérenla! Sigan la gozadera, señoras y señores, gócenla con sabor, y dicen, ¡guérenla! Sigan la gozadera, señoras y señores, gócenla con sabor, y dicen, ¡guérenla! Sigan la gozadera, señoras y señores, gócenla con sabor, y dicen, ¡guérenla! Sigan la gozadera, señoras y señores, gócenla con sabor, y dicen, ¡guérenla! Sigan la gozadera, señoras y señores, gócenla con sabor, y dicen, ¡guérenla! Sigan la gozadera, señoras y señores, gócenla con sabor, y dicen, ¡guérenla! Sigan la gozadera, señoras y señores, gócenla con sabor, y dicen, ¡guérenla! Sigan la gozadera, señoras y señores, gócenla con sabor, y dicen, ¡guérenla! Sigan la gozadera, señoras y señores, gócenla con sabor, y dicen, ¡guérenla! Sigan la gozadera, señoras y señores, gócenla con sabor, y dicen, ¡guérenla! ¡Morning!